¡Suscríbete al canal! Tuvimos una conexión sexual sorprendente La noche se nos puso cien, señal que funcionamos bien Sí, lo cierto es que yo me cojo... Le damos la bienvenida a Gerardo Nieto Que mañana presenta su disco Polvo de Estrellas Estábamos viendo allí, actuando Y además está festejando 25 años de cantor de carrera ¿Cómo estás Gerardo? Bien, bien, gracias por invitarme Muy contentos de festejar este disco Que grabamos en septiembre del año pasado En la Sala Citarosa Lo que estaban mostrando eran imágenes de esa grabación Hicimos sucedida en vivo Que era una de las cosas que tenía fijadas para hacer Una de las cosas... No te decía, lo último voy a hacer antes de morir No era una de las cosas... No, por favor, no la llames Pero era algo que quería hacer y grabar en vivo Que es algo difícil Está muy bueno el... Sí, quedó bien el material Fue costoso porque ensayamos mucho para hacerlo Y sin cortarla el fin de semana, ¿no? Porque trabajamos todo el fin de semana Después de lunes a viernes Ensayábamos Fueron dos meses bastante... Intenso Guau, intenso Gerardo, vamos a comenzar un poco por hace 25 años, ¿no? Tenés una larga trayectoria ¿Qué acordaste? Integraste Caribe Conca Una de las bandas... Una de las bandas, no La banda emblemática, creo yo De música tropical de nuestro país Y hace un ratito te preguntaba eso, ¿no? Hoy por hoy ya se sabe que es la banda emblemática Pero, ¿sabían eso, digamos, cuando estaban en pleno, digamos, allá hace más de 20 años? Mirá, nosotros arrancamos en el 89, ¿eh? Con Caribe Conca Y no... Éramos gurises Y muchos no nos damos cuenta Uno quería cantar, a uno le gusta esto de alma Y yo se dio Caribe Conca Y podía ser en otro lado Porque yo no iba a dejar de cantar Se dio la suerte que tuve... Que pude estar con Caribe Conca Y fue un... Fue un batacazo, ¿viste? Fue algo muy fuerte Y que no nos dábamos cuenta En el tiempo no nos dábamos cuenta Ya te digo, lo que... Lo que siempre estuvo en mí vivo Es que querer cantar, ¿viste? Mi vocación de cantante Entonces, a veces, uno no se da cuenta De la popularidad ni de nada Porque está haciendo lo que le gusta Y está compenetrado en lo que le gusta Y por las edades, ¿no? Pasa por distintas etapas, ¿no? Claro Hoy por hoy hay bandas de rock, por ejemplo Que, bueno, que llevan público masivamente Pero cuando estamos hablando de... Bueno, de la mayor popularidad de Caribe Conca No era como un... No había bandas No, no había Que congregaran esa cantidad de público No, y aparte, con el... Cómo trabajábamos No te olvides que... Que nosotros trabajamos todos los fines de semana Y todos los fines de semana Era ese movimiento de gente impresionante Hicimos muchas cosas Muchos teatros Llenamos muchos teatros Vendimos muchos discos con Caribe Conca Fue récord de venta Fue algo muy grosso, muy grande Que no nos dábamos cuenta, te digo En retrospectiva hablando Uno ve ahora Las cosas con la madurez de hoy Y se fija Que... Claro Hace otro balance Claro ¿Cuándo se despertó tu amor Por la música tropical? Y siempre me gustó Pero... Se dio de casualidad Que me vinieron a buscar Para formar lo que es Caribe Conca Y este... Y bueno, fue una aventura Que surgió en el 89 Y... Me aprendí Y... Más allá de que me gustaba La música tropical también Ya te gustaba Pero eras de escuchar Música tropical de dónde Por ejemplo Uruguaya Y... Y recién Escuchaba algo de salsa Cuando empezamos Con los temas de Caribe Conca Al repertorio que íbamos a hacer Hacíamos mucho cover de salsa Y eso Mucho cover Y escuchabas otros géneros musicales Te gustaba el rock Te gustaba la música popular Me gustaba el canto popular Me gustaba todas esas cosas En realidad me gustaba todo Todo lo que tenga que ver con el canto Todo lo que tenga que ver con la música Con los arreglos Con... Con... Con el sentido de las armonías Me gustan mucho las voces ¿Cuándo fue que decidiste Bueno Quiero hacer mi carrera como solista? Tardé Tardé un tiempo Tardé un tiempo Siempre estuve acostumbrado A trabajar en grupo Y bueno Me costó No soy un tipo que sea Un gran empresario Emprendedor A buscar metas laborales Sí cantar Entonces me costó El puntapié inicial De largar como mi banda ¿Qué te animó digamos? ¿Qué me animó? Fue una propuesta Que me dijeron Vamos a hacer Una banda así De sociedad El director hoy De La Auténtica De La Orquesta La Auténtica Yo estaba Era integrante de La Auténtica Dice Vamos a sacar una orquesta Los dos Y fue él que me dio El empujón Si no yo Seguiría trabajando Este Siempre estuve trabajando En grupo Y era Era más cómodo Pero Me doy cuenta Que me hizo un gran favor Porque cuando Salí como solista Cambió todo También para mí ¿No? Porque Encargarme de mi banda A mi gusto A mi estilo Haciendo Este teatro Haciendo cosas Sentiste que Pudiste hacer cosas Realmente muy diferentes O no tanto En realidad No sé si es muy diferentes Pero por lo menos La responsabilidad En el acierto O en el error Pasaba por mí Y hacer lo que yo quería Que cuando vos sos empleado Vos tenés que Acatar órdenes ¿No? Yo estaba trabajando En La Auténtica Y Eduardo Molina Era el director responsable Y bueno Habría que cantar esto O habría que No había como mucho lugar Para O que se vestirse De alguna manera Y uno podía opinar Y tenía Ingerencia En lo que decía Pero Igual no dejaba De ser empleado ¿No? Y bueno Habían cosas Que compartía Como todo Y había cosas Que no Y digo Bueno Cuando tenga mi banda Yo Esto no lo haría Siempre balanceaba Por ese lado Esto lo haría Esto no Pensando Como un proyecto Pero lejano Nunca Nunca me decidí Realmente ¿No? Creo que es En parte un defecto Mío No Bueno Pero Está bien lo que decís Al haber pasado Por tantos años De integrar una banda La cual de repente No tenías La oportunidad De decidir Es lo que decís Vos Bueno Esto no lo haría Esto si lo haría Entonces vas como Alguna manera De cantando Y cuando lográs Hacer tu proyecto Personal Bueno Por lo menos En tu punto de vista Sabés que Es lo que sí Que es lo que no Bien No sé si después Lo lográs En efecto Sí O las cosas cambian No A veces puede ser A veces cosas cambias Y Pero yo voy Al hecho de que Me decidí tarde ¿No? Que de repente Tenía que haberlo hecho antes ¿No? Pero está Se dieron las cosas Así es la vida ¿En qué te inspirás Para hacer tus canciones? ¿A qué le cantás? En realidad Me gusta Lo romántico Debo ser Algo romántico En realidad Los temas Se van dando También Según Tu madurez A veces Yo tengo la suerte De que tengo Carlos Fernández Que es el autor De siempre Que me escribe Y algunos temas Hago yo también Pero Tengo un gran autor Que le escribe A todo el mundo Y Y es como Es como un respaldo Grande Porque uno dice Bueno Quiero hacer un tema A tal cosa Claro Le das como diciendo ¿Cuáles son los temas? Le das las pautas Más o menos Y Y él te interpreta Tenemos un buen equipo Con Carlos Fernández ¿Cómo va a ser El show de mañana? El show de mañana Vamos a presentar Todo lo que se grabó En ese CD Y van a haber invitados La conducción El hilo conductor Va a ser Fernando Serra Con su estándar Y esas cosas Y Y Y Y algunas sorpresas Que no puedo No se puede adelantar No, no Si no Pierde ¿Cuántas personas Van a estar sobre el escenario? Y van a haber Este Más de 10 personas Arreglo del escenario Una banda grande Importante Una banda importante ¿Cuántas canciones? ¿Tenés alguna idea? Y Van a ser Algo de 20 y pico Canciones 20 y pico de canciones Sala Cita Rosa Porque El show se compone La entrada Esta de Fernando Después Los temas Nuestros Una cantidad De temas Una primera entrada De música Y después En el medio Se hace una Plague Con un piano acústico ¿No? Así que va a haber de todo Si Y va a haber invitado Bueno No quiero Que vaya la gente Entonces Gerardo Nieto Mañana En la Sala Cita Rosa Presenta Polvo de Estrellas A las 20 horas A las 20 horas Hay que estar temprano Porque Si Ya está prácticamente Está a la primera Y posiblemente Haya una segunda función Genial Bueno Entonces Estaremos al tanto Muchas gracias Gracias por haber estado Muchas gracias Vamos a una tanda Y continuamos Con más la máquina Con herida Con herida Mis besos Te daré De noche De una manera Algo atrepida Me aferrar Inaccesible Irreal 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 Fría como el viento Pedidosa Como el mar Tense como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes O te vas Eres como un potro ¡Como! Aquí estamos tú y yo Con los labios Hinchados De tanto besar De tanto besar De tanto besar